Hoy que es viernes y su cuerpo sin duda ninguna lo sabe, elija un buen lugar para disfrutar y ahí está el restaurante Los Mesquites que durante esta temporada decembrina le tiene pues decoración adecuada, miles de lucecitas, además de su amplio estacionamiento, su área infantil el restaurante Los Mesquites también le está invitando a su gran posada, oh posada, si posada navideña viernes 22 de diciembre amenizarán los grupos La Costa y La Cura, dos grupos reconocidos para que usted baile toda la tarde abiertos desde las 9 de la mañana y a las 2 y media arranca La Posada, el primer grupo es La Costa y le sigue La Cura Así es que haga su reservación ya, viernes 22 de diciembre, váyase con su equipo de trabajo, sus amigos, sus amigos de la infancia con su familia, con quien usted quiera, venga a celebrar, más bien vaya a celebrar, la entrada es gratis gratis también habrá ponche, aguinaldos y piñatas, reserve ya al 734-120-69-54 y 734-155-62-12 Así es que, aparte, aparte, para que cante villancicos En el nombre del cielo Oh, su ponchecito Ahí usted le dice, ay que rico ponche, tráigame un ¿Cómo le llaman ahí? Le llaman shot, ¿verdad? Shot, ¿qué es eso? Tráeme un shot Bueno, no, usted pide una copita, tráeme una copita, ¿con qué quiere su ponche? No, pues, con un brandicín, ¿no? Un brandicín, o un mezcalito ahí de la casa que tienen, o un tequilita Lo que usted quiera, ese ya es adicional, el ponche es gratis, lo mismo que las piñadas y los aguinaldos Restaurante Los Mezquites Lo espera el 22 Pero si usted quiere ya desde ahorita celebrar Vaya hoy Habrá música viva A partir de las 3 de la tarde Eso ya lo sabe usted, Tania Aguilar Hoy por la tarde Mañana sábado Dueto XY Y el domingo Domingo ya de diciembre Pedro Sacks en la mañana Por la tarde, Lucy Camargo Qué maravilla, ¿eh? Qué buen lugar aquí para disfrutar A gusto, temprano sobre todo Y lo mejor, las nuevas delicias que le ofrece su restaurante Los Mezquites Como esta Torre de Camarón El Trompo a la Uña No, el Trompo a la Uña no Se llama Trompo al Pastor Nuevas especialidades Y recuerde que a partir de esta semana Van a abrir de miércoles a domingo Su restaurante Los Mezquites Está en el poblado de El Jicarero Del municipio de Jojutla El Trompo a la Uña no